Colorina, te ofrezco mi nombre y te ofrezco mi amor. ¿Qué no es suficiente para olvidarlo todo? Como mujer, sí. Como madre, no. Bien, pues, veamos qué dice la madre. Pues, es muy sencillo. Te ofrezco tres hijos con los mismos derechos y con el mismo amor. Aceptado. Pero debo saber cuál es el mío. No, no lo sabrás nunca. Y tu familia tampoco. No podrías quererlos por igual si supieras cuál es tu hijo. No, los tres o ninguno. Fernanda, nos amamos. Puede ser. Pero para mí el ser madre es primero. Sacrifiqué todo por ellos. Sí, Gustavo Adolfo. Esa es la primera condición. No sabrás quién es tu hijo. Bueno, la primera está aceptada. Los tres por partes iguales. Perfecto. ¿Cuál es la siguiente condición? ¿Tu madre? ¿Tu madre? Dile que me llame y me invite a su casa. Y ahí, ella personalmente, aceptará mis condiciones. Mi madre no va a aceptar jamás. Además, no te vas a casar con ella. Pues muy bien, Gustavo Adolfo. No habrá hijos, no habrá boda. Además, yo tengo muchas cosas que hacer. Buenas tardes, querido.